Bien, saludos, saludos a todos los amigos de Pío Deportes. Seguimos en vivo en el Estadio Irán Víctor de San Juan, Puerto Rico, dándole cobertura a esta Serie del Caribe 2020. Y ahora estamos frente al dirigente del conjunto Vaqueros de Montería de Colombia, Osny Guillén. Osny, primero darnos tu impresión de lo que han sido estos primeros dos partidos de esta Serie del Caribe para tu conjunto. Lo bueno es que estamos batallando, hemos hecho unos errores en momentos malos y los han dado en gilio por turno, que es parte del béisbol, pero hemos estado en todos los juegos, han agarrado buenos turnos, han mejorado, después de dos semanas sin jugada, no es fácil ajustarse, especialmente a este nivel de competencia. Pero los muchachos han hecho un buen trabajo, hasta el final hemos batallado. Hoy en el último inning pusimos a un gilio, empatamos el juego, que es lo bueno. No es que lo están haciendo cinco o ocho carreras, no, estamos ahí a un pasito. La creo de las dos semanas lo afectó, pero tenemos tres juegos difíciles, pero creo que los muchachos han estado listos. ¿Cómo has visto el nivel de competitividad en estos dos partidos? No, muy bueno, especialmente los muchachos que la gente no conoce sus nombres y vienen para que haces sus nombres. Panamá tiene un buen equipo, el equipo de Venezuela obviamente un poquito más conocido, también tiene peloteros que pueden dar cara, pero el nivel siempre ha sido bueno, la Serie Caribe, por eso que la Serie Caribe. Eres un dirigente bastante joven, apenas 27, 28 años de edad. ¿Cómo ha sido esa relación tuya como dirigente y tus jugadores? Gracias a ellos me he ganado el respeto de ellos, porque ellos saben cómo yo trabajo, sabían la manera en la que yo jugaba, saben quién va a trabajar, saben quién va a hacer lo mejor para ellos, para cuidarlos, para ponerlos en la mejor situación posible. Gracias a este momento no he tenido problemas con esa situación. Tengo peloteros que ya hasta fui el bad boy de ellos cuando estaba pequeño, pero bad boy y todo, sí. A veces que allá fui yo los conozco, yo tengo como cuatro años, tremendo pelotero, pero uno se gana su respeto, yo creo que la edad es simplemente la edad y uno se gana el respeto cuando ellos ven que tú sabes trabajar y lo que estás haciendo. Ahora, ¿qué hizo que tú a temprana edad dijeras, bueno, ya no voy a jugar más béisbol, me voy a dedicar a dirigir? Lesionado, jugué con muchas lesiones en mi carrera, el último año en Venezuela jugando con la Guaira, ya me había salido el brazo tres veces y en la cuarta yo no aguantaba más. ¿Ya esto no es conmigo? No, no, la vi es para estar feliz y ya yo no aguantaba más, me encanta el béisbol y yo sabía que tenía un futuro en lo que estoy haciendo ahorita, entonces es mejor hacer una decisión temprano que tarde. ¿Qué es lo más importante para una persona asumir un reto tan difícil como dirigir a profesionales de un deporte? Tener confianza en uno mismo, yo creo que cuando uno le da ese cargo, lo primero que tiene es confianza, porque por algo estás ahí, algo llegaste ahí, gracias a todos lados que hay ido me han dado mucha confianza, por ejemplo este equipo vaquero hicimos un draft, una expansión nueva, yo puedo agarrar pelotero por pelotero, que no le dan muchas maneras de hacer, y una relación muy buena, pues yo sé a qué tipo de béisbol le vamos a jugar, y gracias a todos estamos aquí en la cercaría por eso. ¿Tú sabes que nosotros tuvimos algunas palabras con tu padre, Osvaldo Guillén, Osi Guillén, y él nos dijo, yo lo apoyo como padre, no como hombre de béisbol? No, él sabe cómo es esto, él sabe que es difícil criticar afuera y buscar hacer todo correcto, al final del día yo soy el que tengo contacto con los peloteros todo el día al día, él no sabe a quién está lesionado y nada, yo creo que se pone más nervioso ahora de padre, que de coach y manager, pero de verdad que es un apoyo de familia y siempre están ahí, gracias a Dios. ¿Te define como sabermétrico o tradicional? Yo me defino como Negi Yen, no, uno tiene que ser uno mismo, yo aprendí en los dos lados, mi padre fue old school, me crié en un lado old school, pero también me estoy criando en el lado de simetría, creo que la palabra simetría es mala, yo creo que es más como información, yo creo que decir información, porque cuando simetría suena como matemática, información es lo que uno lo usa, y después uno ajusta ese día a día en lo que está pasando. Ya por último, tu relación con los jugadores, especialmente los dominicanos, tienes ocho jugadores dominicanos en tu plantilla, ¿cómo ha sido esa relación tanto a nivel personal como profesional? Siempre he tenido cariño mucho a los dominicanos, creo que siempre he tenido talento, saben jugar pelotas, me recuerden los Juan Uribe, los Timos Pérez, los Pablo Zuna, los Amos Omar, que me crié yo, siempre de cariño, y la verdad que los peloteros dominicanos siempre ponen la cara alto, siempre te dan un chance, siempre van a batallar, aquí Andy Vázquez, los Almarantes, los Frías, los muchachos han hecho un tremendo trabajo y se lo merecen estar aquí. Osni, cero y dos, pero la serie todavía no se ha terminado, ¿algunas palabras de reflexión para lo que resta en esta serie del Caribe? Confianza, hasta que no lo saquen estamos metidos todavía, tenemos tres equipos que son muy buenos, al final del día son nueve inis, vamos a ver qué pasa, mañana tenemos a Dominicana, alguien con mucha experiencia, pero yo creo que los muchachos están hambrientos para ganar el juego, y eso es algo muy peligroso cuando el equipo está abajo, siempre van a buscar eso de sacar la cabeza. Muchísimas gracias Osni, mucha suerte, no solamente en lo que resta de esta serie del Caribe, sino en el resto de tu carrera. No, no, muchas gracias, siempre la gente dominicana, me encanta estar ella en Dominicana, saludos a todos, gracias por tenerme. Bien, muchísimas gracias Osni, las palabras de Osni Guillén, el dirigente de los Vaqueros de Montería de Colombia.